Raquel Sánchez Silva ha sacado todo su carácter por un comentario de Santiago Segura que se ha colado durante su reto en el desafío. Vergüenza ajena. Eso no se hace. Ha gritado la concursante completamente fuera de sí se ha liado. Raquel Sánchez Silva ha sacado todo su carácter durante la cuarta gala del desafío en la que se ha enfrentado de forma muy dura a Santiago Segura. El miembro del jurado ha hecho un comentario muy desafortunado sobre una de las pruebas de la concursante y ésta ha desatado su ira y decepción dejando a todo el mundo en shock. Tal ha sido su reacción que en un primer momento parecía una broma pero nada más lejos de la realidad. Todo ha ocurrido cuando Raquel Sánchez Silva se ponía al frente de su reto en el que tenía que representar varias escenas míticas del cine. Ella lo ha dado todo y más pero cuando se disponía a interpretar lo que el viento se llevó se ha escuchado en plató por boca de Santiago Segura. Me está subiendo el vergüenzanómetro, lo tengo a tope. Al escuchar Raquel que Santiago estaba sintiendo vergüenza ajena ha seguido con su escena pero cuando ha acabado se ha ido directa a él de muy malas formas y golpeando la mesa. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. ¿Estás de coña? Eso no se hace, eso no se hace. Ha gritado Raquel Sánchez Silva fuera de sí. Cuando tenías la zanahoria ahí arriba pensé que ibas a clavármela. Esto es psicosis. Ha bromeado Santiago Segura un poco impresionado pero Raquel no se ha callado. Tú sabes lo que es estar ahí intentando llorar. Estás concentrada y oír la vergüenza está subiendo. De corazón, Santiago, ahora sí que tengo ganas de llorar por haber oído eso. Santiago Segura ha reaccionado de forma muy dura, pues llora. Lo he pasado fatal y lo que no quería era hacer el ridículo y dar vergüenza, ha dicho la concursante rompiendo a llorar. Tras este momento la gala ha seguido con normalidad hasta el momento de las puntuaciones del jurado cuando de nuevo Raquel Sánchez Silva se ha dirigido a Santiago Segura. Me ha dolido tanto porque venía de alguien a quien admiro que eres tú. Me hacía ilusión hacerlo bien para que te gustara, le ha dicho más tranquila. El director le ha tranquilizado, te veo un gran futuro como actriz. Lo que has hecho es difícil, no solo por interpretación sino a nivel mnemotécnico, tener tantas escenas en la cabeza. Al principio pensaba que era broma, pero luego he visto que tienes ese miedo psicótico. Raquel se ha reído y han dado el tema por zanjado. Raquel se ha reído y han dado el culpa porque te gustará mejor. Raquel se ha reído y han dado el badly que vuelve a decir que no nada. Gracias por ver el video.